Y mi vida, cariño mío, mira cómo arrastra las patitas, mi tesoro, cariño mío, pide ayuda como una desesperadita, ¿verdad, tesoro mío? Mira qué buena que es, por Dios, qué hago yo con esta cosita, qué lástima, bacala, llena de mierda, mi tesoro. Mira cómo va, mira, qué lástima, mi tesoro, cariño mío, mira, parece Martín. Hola. ¿Quién te la puc Mira, mira, chau. ¿Quién te la puc Gracias por ver el video. 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 Gracias.